¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo el primer favorito, o sea, los favoritos del primer trimestre del año, ¿vale? Como siempre, lo voy a dividir entre... ¡uy! A ver, hay... entre ojos, cara y boca, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con ojos. Voy a poner aquí todas las cosas, que son muchas. Y bueno, de ojos tenemos esta barra de labio, iba a decir. Sí, barra de labio para nosotros, muy recomendable. Esta máscara de pestaña, ¿vale? Que vino en una Glamour, Glossy, no sé, la duda de siempre. Y a ver si consigo abrirla. Es negra, ¿vale? Y tiene el cupillón así ovalado, ¿veis? Es negra, negra, te abre las pestañas en forma de abanico un montón, te da un montonazo de volumen. Y a mí esta máscara de pestaña me encanta, porque no es de las típicas que con el paso del día se te van quedando aquí restos. Para nada, es súper buena y ya os digo que a mí me encanta. Después de lápiz de ojos tenemos, como siempre, este yo creo que va a ser favorito siempre, es el Super Shock de Abón. Uy, el Super Shock de Abón. Super Shock, ¿vale? Es un lápiz negro. Con punta muy cremosa, es muy fácil de trabajar con él y es en el tono black, es negro, ¿vale? Si alguna vez algunas cosas de las de Abón que yo saco, por lo que sea, las queréis, por probarlas o demás, decídmelo yo, os la mando. O sea, yo si puedo conseguir un muestro, os la mando para que lo probéis sin ningún tipo de compromiso. Y después, también este lápiz verde. No sé si se ve ahí el tono de verde, pero os lo voy a poner aquí en la manita. Este vino también en otra glamour o en otra glossy box. Es que no sé por qué, como tengo la ventana de frente, se ve negro, pero no, es verde. Es verde. Y ya veis, o sea, este evidentemente está ya gastado, pero para que veáis la comparación, porque este era por aquí, creo que era. Pero es que este, o sea, es que este lápiz es exageradamente grande. Este lápiz, es que es más grande que un lápiz de colegio. Es más grande que un lápiz de colegio, o sea, que imaginaros. De ojos también, es favorita esta sombrita de ojos de Lea Colors, que ya os la he enseñado, ¿vale? A ver, es así un bacon de estrellas, lo veis ahí los de estrellas, súper mona. Para el ojo, para el párpado, para la cuenca, para cualquier cosa, viene genial. Y también es favorito, porque lo uso siempre, porque, a ver, os lo explico, os lo enseño y así lo entendéis mejor. Bueno, a ver, es favorita esta crema, ¿vale? Para el ojo izquierdo, que se llama Oftalmolosa Cousy Decol, ¿vale? No es una crema que yo me la eche, porque sí, no, a ver, tengo un bulto en el ojo. No sé si me veis este ojo, lo veis que este ojo está como más brillante, es porque tengo echada la crema, tengo un bulto en medio del ojo y es como una especie de quiste que va desapareciendo poco a poco. Y la médica me mandó esta crema, que con esta crema iba a bajar, para arriba, para abajo, bueno, ha bajado un poco, pero todavía no ha desaparecido. Entonces, bueno, yo no me la he hecho por gusto, me la he hecho porque me la tengo que echar para que el bulto desaparezca. Entonces, favorita, ¿por qué no paro de usarla? Pero bueno, la verdad es que sí, que en cuanto al medicamento es muy bueno porque me ha bajado mucho la inflamación. Así que bueno, de ojos ya está. Seguimos ahora con Labios, que es favorito este bálsamo, creo que es, vamos, es un cacao de Labios, de Oriflame, ¿vale? Es el normal que tienen ellos, es el Tender Cake de vainilla, también sé que lo hay de caramelo. Y es un bálsamo que es universal para codo, no sé, no sé cuánto. Huele a vainilla una barbaridad, o sea, ahí parece que está acabado, pero no, o sea, es que empieza aquí. Es que el que, el packaging es así, ¿vale? ¿Vale? Es que la persona que decidió poner este envase, ese día no tenía mucha lucidez, porque, o sea, yo tengo que meter el dedo así. Lo normal sería que tuviera una bolita afuera, o que estuviera aquí a ras, no sé, yo tengo que meter el dedo aquí. Cuando ya el dedo ya no llegue porque ya esté por aquí, o sea, voy a tener que rebuscar, o sea, no me parece nada de bien. Pero, bueno, la verdad es que el producto es muy bueno, dura muchísimo los labios, hidrata una exageración y está genial. Esto por aquí, en cuanto a bálsamo. En cuanto a brillo y barra de labio, como favoritos enseño estos dos, ¿vale? El brillo es de Mercadona, como veis está ya el pobrecito mío más que he gastado, es el que tiene las purpurinas. Vamos, tiene, pero tiene muy poco. Y lo uso a modo de complemento con este labial de Jordana que ya os he enseñado, ¿vale? El mate, que es así un tonito rosita, lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Y con el labial en lo alto es un tono precioso, que es el que llevo los labios. ¿Vale? Así que, bueno, en cuanto a labios, eso. Y ya de polvos, de polvos compactos, como favoritos estos de Lancome, que ya me he enseñado varias veces. A ver, si puedo abrirlo, es que me cuesta mucho siempre abrir la caja. Tiene el espejito, ¿vale? Y están ya los problemas que he gastado, está ya el pan ahí. Y es que ya no puedo casi ni, casi ni cogerlo con la brocha, porque como ya está tan en los bordes, pero bueno, intentaré seguir sacando lo más que pueda. Y en cuanto a polvos bronceadores, estos que venían con la revista Lectura, creo que fue Ola hace muchísimo tiempo, en una colección que yo os puse el... os hice un vídeo de las colecciones que iban a sacar. Y es un polvo bronceador totalmente mate, ¿vale? Y la verdad es que para invierno me gusta muchísimo, porque, vamos, yo lo llevo echado ahora mismo. Y me gusta mucho porque no te deja nada de brillo y es un acabado estupendo. Así que, bueno, yo en invierno lo uso no solamente como polvo compacto, o sea, hoy como polvo compacto, sí. No solamente como polvo bronceador, sino también como colorete. Por eso como colorete no os enseño ninguno, porque a modo de favorito, este es el que más estoy utilizando, ¿vale? Así que, bueno, eso es. Ya se han acabado todos los favoritos del primer trimestre del año, ¿vale? Espero que os guste. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Chao!